Con nosotros o de nosotros, esto va a ser a las seis, a las seis y media pueden quedarse a un meet and greet con las actrices y ahí cotorrear un rato y ser parte de esta divertida comedia, entonces bueno, pues ahí está el comercial, si no tienen nada mejor que hacer en este dominguito y pueden darse el gusto, pues estaría padre que nos vieran, voy a mandar el swipe up en un ratito por si quieren comprar los boletos y vernos. Ya los estoy leyendo, ya los estoy leyendo, muchas gracias, nos mandaron muchas fotos también al programa En Más Deporte porque hoy es Día del Hermano, hoy es Día del Hermano, la verdad es que no solemos celebrarlo, como que no es tan mediático, ¿no? Pero bueno, creo que es importante también darle su lugar a los buenos y a las buenas hermanas, los que tenemos pues sabemos lo importante es que llegan a ser los más cercanos de la familia. Habrá quien sea más cercano de sus primos o de otro familiar, pero bueno, los hermanos pues ahí están siempre y se vuelven cómplices de nosotros en la vida. Yo tengo tres, Monce, Martí y Marta, yo soy la menor y me siento muy afortunada de tenerlos porque pues son a los primeros a los que recurro cuando tengo un problema o cuando me pasa algo y siempre están listos para ayudar a cualquier hora, en cualquier lugar. Saludos, Chivita Monter desde Pachuca, Luisa, bonito domingo, Luisa Alberto, no es Luisa, es Luisa Alberto, besos. Pues besos a todos, a ver, los saludo un rato y los dejo descansar en este dominguito para que estén con la familia, a quien le toca trabajar como a mí, yo todos los domingos me levanto bien tempranito, a las 7 de la mañana ya estamos arriba para empezar con toda la planeación de Más Deporte. Lorena, te mando besos. Por otro lado, también arranca ya la temporada de Inseparables, Inseparables 2 por Unimás el 13 de septiembre, me parece, espero no estar dando una fecha equivocada, y el 20 por Canal 5, ahí vamos a estar Adrián y yo. Fue un proyecto bonito, luego me conecto con Adrián para que nos hagan todas las preguntas que quieran. Un poco sufrido, estar lejos de la familia, estar lejos de nuestra hija sobre todo fue sumamente complicado. Sabía que iba a ser difícil desde un inicio, pero nunca dimensioné cuánto. Sin embargo, obviamente como relación nos fortaleció muchísimo, nos enriqueció aprender de otras parejas, convivir con otras parejas, y pues ser parte de un proyecto tan importante como Inseparables, pues fue algo muy especial. Espero que lo disfruten. Si tienen alguna pregunta, pues aquí los leo, ahorita es cuando, pero sobre todo quieren saludos, Juanita, tu hija, le mando muchos besos, saludos desde Paraguay también. Estoy bronceada, pues es que me fui en mi cumple, ¿se acuerdan? En mi cumple, el 9 de agosto me fui a Acapulco unos días, y todavía sigo, sigo un poco bronceada. Bueno, me duró. Ya me estoy pelando, todas las piernas las traigo así, súper peladas, pero ahí vamos, ahí vamos. A ver, ¿quién anda por aquí? ¿Cuántos años tienes? Ay, ya me lo preguntan siempre, y yo siempre lo digo, pero no se acuerdan, 39 cumplí el pasado 9 de agosto. Yurem si tiene pareja, sí, se llama Joss, y no saben, o sea, ya la conocía antes, la conocía poco, antes de Inseparables, pero es un encanto, o sea, de verdad. La adoro, ya no sé a quién quiero más, si a Yurem o a su novia. Sí, pues nos pudimos conocer mejor en ese encierro, y es una chica encantadora, ya la conocerán ustedes también. Saludos desde Aguascalientes y arriba del Necaxa. Ok. ¿Cómo se les extraña? ¿A quiénes se les extraña? Saludos desde Florida, saludos desde Nuevo Vallarta, Nayarit. ¿Cuánto quedará México-Costa Rica? Ay, no sé. Miren, después de lo que pasó contra Jamaica, sí, se ganó, pero el funcionamiento no fue el mejor, muy poca claridad, muchas fallas, entonces yo espero que mejoren, obviamente, y que se gane. Pero esperemos que sea jugando mejor, porque si no, híjole, vamos a sufrir. O sea, si contra Jamaica se sufrió, imagínense. Arriba la Fiera, por ahí dicen, saludos desde Pachuca, Romito Gaps, tú eres, muchas gracias, Josué, arriba el Ame, ok, pensé que tenías la playera de Leo, no, es la de la Selección Ican, esta es la de Rusia, ¿se acuerdan? Bueno, tuve la fortuna de estar en el Mundial de Rusia, el único Mundial al que he ido, y desde ahí decreté que en cada Mundial tengo que estar como sea, como de lugar, trabajando o de aficionada, en el de Rusia tuve la fortuna de estar de las dos cosas, iba con marcas, hice enlaces para TUDN, pero también fui como aficionada, como turista, entonces dormí muy poco, fue una friega, pero no saben cómo disfruté ese Mundial, y bueno, ese partido primero, que lo pude ver en el Fan Fest, los mexicanos estábamos vueltos locos, ahí en la explanada, todo el mundo le iba a México, menos los alemanes, obviamente, todos los demás le iban a México, y el gol del Chucky fue maravilloso, o sea, todo el mundo, el Chucky, Lozano, por las calles, todos nos abrazaban, a los que traíamos playera de México, nos besaban, nos abrazaban, y bueno, ya lo que pasó después fue otra historia, ¿verdad? Pero, pero pues jamás imaginamos pegarle a Alemania en ese momento, en el debut de México en el Mundial, bueno, gran, gran momento. A ver, ¿quién más? ¿Quién más por aquí? Pues gracias por sus saludos, les mando un fuerte abrazo, saludos desde León, Guanajuato, a todos, gracias Oscar, gracias, arriba las chivas. Bueno, pues ojalá se puedan, puedan ver el partido, y también se puedan conectar a este, pues a este corto, disfrutar de este cortometraje que hicimos, cuatro amigas, un proyecto bien bonito, que se llama Enredadas, y quien quiera y pueda pagar el boleto VIP, pues bueno, se pueden quedar después, o sea, va a ser de seis a seis y media el corto, y a las seis y media empieza el Meet and Greet con Caro Miranda, con Frank Merrick y yo. Saludos desde Cozumel, saludos desde Matamoros, de todos lados, disfruten su domingo, ojalá se juegue mejor la selección, dice David, sí, desde Bogotá, un saludo, muchas gracias, besos hasta allá, ¿cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene ocho años, mi hija tiene ocho años, este, y por el proyecto de inseparables que nos tuvimos que ir, obviamente hablamos con ella, ella era la más contenta, y pues motivándonos, y papitos, váyanse, estén tranquilos, yo voy a estar bien, obviamente toda mi familia y la de Adrián, pues dispuestos a cuidarla y a protegerla, evidentemente, ya me había tenido que ir en alguna ocasión, o Adrián por chamba, pero bueno, podíamos hacer Zooms, podíamos hablarle, podíamos estar pendientes de ella, y aquí pues no, no teníamos manera de comunicarnos, entonces, de verdad, fue complicado, yo creo que los que son padres y madres lo van a entender perfecto, pero bueno, también fue chamba, fue un proyecto para el que nos hablaron, Adrián y a mí, y bueno, a ver qué les parece, ¿cuándo vienes a Jalisco? Espero pronto, sí voy bastante a Jalisco, sobre todo a Guadalajara, de repente a proyectos, pero espero pronto volver, arriba los chilangos, que le vamos a los Pumas, dice Al Pacheco, Goya, muy bien, aunque perdamos, Goya, saludos Juan Díaz, un gran reto, dice Luis Alberto, pues sí, sí, sí que lo fue, muy, muy, en todos los sentidos, en todos los sentidos, y por supuesto van a ver una María Celca, a lo mejor no conocía, ¿no?, porque pues uno hace su trabajo lo mejor posible, y trata, trato de dar siempre mi mejor versión para ustedes, ¿no?, mostrándome entusiasta, alegre, pero bueno, ahí era 24-7, y había competencias muy duras, y había momentos duros, donde se nos confrontaba también con nuestras parejas, con las otras parejas, entonces sí, van a ver como una Cel, pues más real, más humana, ¿no?, que tiene momentos bajos, que se enoja, que se pone triste, que sufre también, ¿no?, que la pasa mal por momentos, pero, pero bueno, está padre también, como que vean, nos conozcan como en otras facetas. Besos a todos, cuídense mucho, besos a la gente de Ixlan, del río de Nayarit, cuídense mucho, y a disfrutar de este dominguito, es abrazón, y que le vaya bien a la selección mexicana, por Dios, ¡salud! Bye. Nacho, eres un ser humano, ok. Pues sí, ¿no?, sí, sí, porque, por ejemplo, la otra vez también me pasó algo muy curioso, que alguien me dijo como, te vi en el banco, te vi, o sea, ni siquiera me saludó ni nada, te vi en el banco, y eres muy seria, y yo como, pues sí, o sea, una traía cubrebocas, entonces, pues, a lo mejor estaba sonriendo y no lo vio, pero, pero no, no acostumbro estar en el banco así, pues no, claro que no, estoy así en mi trabajo, una, porque lo disfruto mucho, y eso, para, para contagiar, alegría, porque es parte de, de mi trabajo, pero, pero sí, cuando voy al banco, pues voy al banco y estoy, pues, seria, ¿no?, a menos que alguien me salude, entonces, sí, pero, pero si no, pues sí, no, no camino por la vida, este, así, sonriendo por todos lados, pues no, creo que nadie lo hace, ¿no?, aunque deberíamos hacerlo, sería bonito ver gente sonriendo por todos lados, pero bueno, besos a todos, Nicolás, saludos, José, Ale, a todos, a todos, muchas gracias por conectarse, cuídense mucho, chao.